No notamos el cambio por ningún lado, porque es Fidel Castro quien sigue diciendo que va a pasar cada día. El gran cambio sería el silencio eterno de Fidel Castro. Ese sería el principio del cambio. Es la concentración convocada frente a la Embajada de Cuba en Madrid. Bajo el lema, sí a la transición, no a la sucesión, han hecho coincidir su protesta con el día en que se designe al próximo presidente de Cuba. Tras la decisión de Fidel Castro de renunciar a su cargo después de casi medio siglo en el poder. Entre los asistentes estaba un monje vestido de negro, quien escenificó la situación de luto que viven los cubanos por la falta de libertad en la isla.